Frente al sarcófago de Giuseppe Dozza, el síndico de la liberación en 1945, el homenaje de la comuna de Boloña, y atrás el monumento a los partisanos. Impresionante por altura y porque nos recuerda una central térmica nuclear, no es un monumento de la posguerra. Y debajo de este monumento colectivo a los partisanos, obra del milanés Piero Bottoni, vamos a encontrar una cripta, una cripta original, ¿no? Porque tiene estas formas orgánicas propias del brutalismo. La inscripción a los participantes de acá, que son todos medallas de oro al valor militar de la ciudad de Boloña. Y aquí tenemos como una suerte de fuente alrededor todos los homenajeados, a todos los héroes caídos frente a la lucha antifascista. Y arriba, dentro de ese tambor que hemos visto con forma de central térmica nuclear, vemos la combinación del hormigón con la escultura en bronce. Es interesante ver cómo el monumento a los partisanos va a influir en todos los del entorno. Por ejemplo, acá la familia Schiavini, también estilo brutalista, una cripta que tiene bajos relieves en hormigón, un poco deteriorados. Y el trabajo en bronce, que es espectacular, de 1972, ¿no? Una cripta de hormigón armado y bronce, que casi que parece una especie de cazamata de guerra, de la Segunda Guerra Mundial.